¡Ale, afe, afe! ¡Ale, afe, afe! ¡Ale, afe, afe! ¡Ale, afe, afe! Bienvenidos y bienvenidas al Liverpool Show en Español, tu canal para vivir todo el Liverpool en tu idioma. Mira, hoy acabo de grabar este vídeo, este vídeo exacto, hace 10 minutos, me puse a escuchar el vídeo después para ver si está bien y eso. Y lo único que se escuchaba es mi perro. Tenía el perro aquí al lado, ahora no está, le tenía que decir que se vaya. Tenía el perro al lado, le di algo para comer y lo único que se escuchaba es el perro. Entonces, empiezo desde nuevo, estaba malo, hace unos dios, o sea que tengo la voz un poquito así y hablando más difícil. Pero bueno, hoy hablamos de la posible alineación de Liverpool contra el Arsenal este fin de semana en la Premier. Y Dios, Dios. La última vez que vimos algo del Premier de Liverpool fue una derrota contra West Ham 3-2. Un partido, digo, que era gracioso, tío. Si me seguís en Twitter, ya sabréis lo que pienso yo de ese partido, de este árbitro. Y para mí es que los árbitros en inglés de radio... Es que es una vergüenza, tío. Es que es una vergüenza. No se puede jugar un partido de fútbol sin hablar de los árbitros. Y es que no soy yo solo, ¿eh? No es que yo soy alguien que solo habla de los árbitros. Es eso. Cuando veo la Champions, tío, a veces los partidos se ve que el árbitro ha hecho bastante bien. Pero es que con la Premier, tío, no se puede pasar 90 minutos sin algo, sin un error, ¿no? Sin algo para discutir. Y a veces me pienso, ¿para qué tenemos el VAR si lo único que hace es introducir más cosas malas, tío? Yo que sé. Yo que sé. Da igual. Aquí hablamos hoy de Arsenal. Y vamos a empezar con el portero, Alison Becker. Y mira, hoy no tengo nada que decir. Alison Becker es el portero. El único portero para nosotros y ya está. Centrales. Seguimos con Virgil van Dijk y su compañero. Aquí hay una pregunta. La primera pregunta. Joel Gómez o... ¡Ay, tío! Joel Matip o Ibrahim Akonate. Para mí... Para mí... Voy a ir con... Con el jugador con más experiencia. ¿Eh? Con más... Joel Matip. Y no es que no me gustaría ver a... 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 Porque me gustaría verlo también. Pero para mí Joel Matip... Sí. En este momento lo prefiero. Vale. En la posición de Trent participa... Trent, claro. Y es una... Otra vez era algo de... Que hay que hablar de Trent. Vamos a hablar de lo que no me gusta hablar de Trent. No me gusta ver las cosas que nos dicen. El Trent no sabe defender. ¿Cómo que no? Chicos... Este chaval ha ganado una Champions. Ha ganado una Premier. ¿Cómo es que no sabe defender? Es que... Y sabe lo que es. Es algo con la cultura de fútbol nuevo. Esta etapa de la cultura de fútbol. Que no se puede decir cosas buenas sin decir cosas nuevas. No se puede hablar de Trent como un jugador magnífico atacando y defendiendo. Hay que decir es un atacante o defensa. Este defensa solo sabe atacar o solo sabe defender. Con el Juan Bisaca todos dicen... Pues sabe defender pero no sabe atacar. Joder. ¿Y qué, tío? Hablar de los jugadores como jugadores en general no con una agenda que tienes tú. No hay que decir... Este chaval es esto pero no es esto. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo se sabe que Trent no es un defensa bueno? ¿Cómo se sabe? ¿Por qué? ¿Por los errores? Pues tío... Con un gol hay que tener algún error. Si no... No tendríamos goles que no sean magníficos. Por eso me canso ya de hablar de Trent. De defensa o eso. Es que el chaval es un jugador enorme. Y ya está. Vale. Al otro lado... No tenemos a... A Andy Robertson. O sea que tendrá que ser... Constantinos Chimicas. Y mira. Un jugador que también nos ofrece algo atacando. Pero mira. No voy a sentarme aquí y decir... Solo nos ofrece esto de atacar. Es defensa primeramente. Pero en ataque nos ofrece algo. Y para mí lo que nos ofrece es ese pie que tiene. Ese pie izquierdo que tiene. El zurdo que tiene. Para tirar... Para tirarlo al área. Dios. Es que hasta Thibaut Corigi mete goles con Chimicas. Thibaut Corigi. Jugador enorme también. Pero bueno. Costa Chimicas empieza este partido contra Arsenal. Y mira. Para mí se lo va a currar. Para mí este fin de semana. Costa Chimicas va a tener un partidazo. Contra ese equipo de Arsenal. Lo veo ya. Perdón. Vale. Seguimos con Fabiño. Y yo he visto comentarios en Twitter que dice... Este equipo se elige solo. O sea, se elige solo. ¿Cómo, tío? Yo lo veo súper difícil elegir centrocampistas. Pero luego te pones a pensar... Pero ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos para entrar al partido? Y por eso voy a ir yo con tres jugadores en centrocampo. Y decirme vosotros lo que pensáis. Porque para mí es difícil. Pero ya veremos. Vamos con Fabiño. Vamos con... Thiago. Y vamos con... Jordan Henderson. Hay dos cosas en el... Ahora mismo hablando de Liverpool y de lesiones. Hay la gente que dice... Bah, estamos jodidos. Todos los jugadores están lesionados. Y luego hay la otra gente que dice... No, no. Que tampoco es una plenoma tan grande. Hay gente exagerando y eso. Yo qué sé. Yo no estoy allí. Lo que he visto yo es... Fotos de los jugadores entrenando. Y he visto a Jordan Henderson, James Miller y Harvey Elliot solitos. También he visto a Sadio Mane con el equipo. Entonces yo qué sé. Para mí, si están allí... Puede ser que iban a jugar. Yo qué sé. Puede ser. Bueno. También veremos... Al mejor jugador del mundo. Mohamed Salah. Y luego... Bah. Aquí sí que hay cosas de hablar. Firmino no está. O sea que... Seguro que vemos... Adiós Goyota. Y creo que veremos... A Sadio Mane. Ay, perdón. Allí no. Tío, es que había una sorpresa y todo. Y lo he hecho mal. También creo que veremos a Sadio Mane allí. Claro, como he dicho, Mane estaba con el equipo ayer. Y ya veremos. Y si no vemos a Mane, ¿será Minamino? Minamino existe. Existe como jugador porque nunca lo veíamos. Pero mira, este equipo se elige solo, pero se elige solo porque no tenemos jugadores. Tampoco es como el año pasado que el equipo era fácil elegir porque... Bueno, también era que nosotros tenemos a ellos también en el plan central. Lo que no entiendo es cómo podemos estar en esta posición otra vez. En que tenemos un equipazo. Estamos arriba de la tabla de la liga. Y estábamos hablando de otra situación con lesiones. El año pasado fue de los centrales. Y mira, en enero, digo, en el año nuevo, estábamos ahí arriba en la liga del año pasado. Y por lesiones la cagamos. Podríamos y deberíamos de haber ganado la liga si no tendríamos lesiones el año pasado. Esta temporada estamos en la misma posición. Pero no son los centrales, son los terrocampistas. Y también el ataque. Y no lo entiendo. Está claro que esta cosa de tener tanto fútbol, todos los fines... Bueno, no solo liga, ni copa, ni champions, y también las internaciones y eso. Hay tanto fútbol que la gente y los jugadores se están lesionando cada dos por tres. Tampoco han habido un montón de vacaciones para los jugadores. También me parece que hemos cometido algún error, ¿eh? Como un club. Y creo que era porque no podíamos vender a Divo Corigui, ni a Minamino. Había unos jugadores que anticipaban que se iban a ir. Y al final no se fueron. Y pues lo entiendo, lo entiendo, claro. Pero estamos en una posición ahora mismo en que lo de los centrocampistas nos está costando, ¿eh? A ver, ¿y si ponemos a Trent en el centrocampo? Pues ¿quién va a jugar la posición de Trent? Nico Williams, no lo veo. ¿Y si perdemos a... Bueno, vamos a perder a Mané y a Salah. Dentro de nada, ¿eh? Y vamos a tener a... Creo que en ese momento estará Firmino, Jota, tendremos a Origi y Minamino. Vale, vale. Por eso están, para jugar. Pero nos deja en una posición, chicos... No sé. ¿Os acordáis de hace 10 años? Antes que Brendan Rodgers. O cuando yo primeramente llego Rodgers. ¿Os acordáis de lo que era ser de Liverpool en ese momento? Yo me acuerdo... Mi amigo es de Chelsea. Y yo me acuerdo viendo todos los partidos de Liverpool y Chelsea con él. Y... Esperando que perdemos. Hombre, me encantaba si ganamos y eso. Pero todos los partidos yo esperaba... No sé. Algo duro. Nunca esperaba una victoria. Y molaba. Molaba por ver el equipo ganar y eso. Pero ahora creo que... Estoy en una posición ahora mismo que me cuesta el partido de fútbol. Porque estoy anticipando que ganemos tan fácil. Que la primera vez que empatamos o perdemos. Es que me afecta la mente, tío. Y creo que será lo mismo para nosotros también. Ver a este equipo perder. Me jode tanto, tío. Y creo que el año pasado... Ver esa... Esa serie de partidos que perdíamos eso en casa. Me ha vuelto en una posición... En que aprecio las victorias. Pero aún no se me ha escapado esa cosa de esperar una victoria también. Por eso, cuando lo estoy viendo... Me la paso mal, tío. Y no quiero seguir pasándolo mal. Pero lo que sí que me gustaría... Es llegar a una posición... Cuando no esté Mané. O sea, en que todos los partidos van a ser algo duro. ¿Sabes? Creo que soy yo solo en esa cosa. Pero bueno. Vale. Una pregunta para los comentarios. ¿Cuál serán vuestros centrocampistas? Hombre. Déjame vuestro equipo entero también. Pero concentrar en los centrocampistas. ¿A quién veremos este fin de... En esas posiciones? Bueno. Gracias por el vídeo. Dadle a like. Compartidlo con los amigos. Y lo más importante. Deja vuestros comentarios abajo. Nos gusta... Nos gusta leerlos siempre. Y también responder si podemos. Y nos vamos viendo. Bueno. Gracias.